...de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Que su gracia aquí está, Valora Radio. ¿Qué tal familia bellísima de Valora Radio? Espero estar totalmente en vivo con todos ustedes. Saludo al gran equipo de Valora Radio, Lalo Chávez Allá en Controles. Mi querida Rebe Bonita está pendiente de las redes sociales. Y yo estoy muy feliz de compartir contigo este espacio en el que nos hablamos desde el corazón. Le doy también la más cordial bienvenida a todos mis hermanos seguidores dentro de la plataforma FanFlix. Una plataforma que se preocupa de darte contenidos de bendición. Todo entretenimiento sano, todo son contenidos propositivos que te invitan a perfeccionarte, a mejorar, a darle al mundo lo mejor que tienes y por lo tanto recibir del mundo lo mejor que puede darte. Bienvenidos a esta emisión. Hoy hablaremos de cómo obtener serenidad en medio de las crisis. Es que la serenidad es una actitud interior y no depende de qué esté pasando a mi alrededor para que yo la obtenga. Que hay cosas que nos hacen entrar en shock, cosas que nos mueven el tapete y de pronto no sabemos cómo reaccionar. Esto es una realidad. Pero por eso es importante entrar en el terreno de la serenidad. Un estado de ánimo ecuánime que sabe que siempre que después de todo mal viene un bien. Prepárate para el regalo. Este es el momento de la torneta. Es el nudo de la historia. Pero viene un desenlace de bendición. Para todos aquellos que tenemos fe, el buen final siempre llega. Porque tenemos un Dios de amor que ha hablado, que no miente y que hace promesas de bendición para todos nosotros. Quédate conmigo. Cómo obtener serenidad en tiempos de crisis es el tema del día. Y aquí a través de mi celular estaré en contacto con Rebe. Porque necesito que mi querida Rebe me recuerde el número de WhatsApp. Número de WhatsApp para que todos ustedes entren. En tanto obtenemos ese número, yo les voy a dar otro número de WhatsApp donde yo misma les puedo contestar con mucho cariño. El número es, si estás en México, más 52, y estás en México, es 331-526-3967. 331-526-3967. Ahí puedes dejarme mensaje hablado o escrito y yo con mucho gusto te lo respondo. Pero más 52 para quienes están fuera de mi país, de México, y el número es 331-526-3967. Pero además te voy a dar el número que normalmente Rebe trabaja con todos ustedes. Ella me ayuda a darle salida para que todos ustedes lo tengan. Número de redes. Michita, digo, Rebecita. Número de redes, Rebe. Rebe bonita, está en casita, bien portada, como debemos hacerlo ahorita en esta contingencia. Bueno, te pido que formes parte del programa también a través de Valora Radio en Facebook, de Lupita Venegas en Facebook. Puedes mandarme tu mensaje a través de Twitter, arroba Lupita Venegas DC. Y estoy en Instagram también como Lupita Venegas-Valora. Lupita Venegas-Valora en Instagram. Y nos estamos estrenando en la red social que más seguidores tiene es la de Facebook. Que rebasamos para la gloria de Dios más de 300 mil personas que están en contacto con estos contenidos de bendición. Dios bendiga a cada una de ustedes. Cuentan con mi oración cotidiana, con mis intenciones en misa, mis comuniones, por cada uno de ustedes y sus necesidades. Mil bendiciones, mis hermanos. Estamos en tiempo de crisis, en tiempo doloroso, pero estamos en tiempo de amar también. Estamos aquí para amar. Y sin importar cuáles son nuestras circunstancias, mientras nosotros nos prestemos a amar, podemos ser plenamente felices. Quiero contarte la historia de una oración muy conocida. Una oración que en todas las casas en donde se practican los 12 pasos de AA o Neuróticos Anónimos o Al-Anon, etcétera, se ha rezado con mucha frecuencia. Hizo una oración breve. Hoy te voy a dar la oración completa y a hablarte un poquito del autor. Estando en plena guerra mundial, 1942, él escribe un domingo la oración de la serenidad, que se conoce en todas estas casas. Nadie nunca supo quién era el autor. No es el creador de AA. No es San Francisco de Asís, como algunos habían dicho. Algunos otros dijeron que Mario Benedetti. Bueno, el verdadero autor es un hombre de origen alemán, pero ciudadano americano. Que se llama Reynold Niebuhr. Reynold Niebuhr era un politólogo, era un teólogo también luterano, que en los Estados Unidos, ya de frente a los problemas que encaraba con la Segunda Guerra Mundial, hace esta oración. Un hombre coherente, supongo yo, que nunca le importó que se supiera su nombre como autor de esta oración. Dicen que después de que se hizo muy popular y se conocía realmente en todo el mundo, él nunca dijo yo soy el autor y todavía vivió 27 años después de haberla compuesto más o menos en 1942, 1943, o máximo 47, más o menos por ahí están las fechas. Pues este hombre enfrentaba, te imaginas, a nivel político, pues una crisis muy grande, muy fuerte. En tiempos de guerra, pues todas las naciones sufren, la economía sufre. Es un periodo muy sensible del dolor humano que nos acerca a nuestros verdaderos valores o a la jerarquía correcta de valores. Bueno, actualmente estamos enfrentando una crisis, una pandemia a nivel mundial con este COVID-19, este tipo de coronavirus que puede colapsar los sistemas de salud de todos los países y que es muy importante controlar la forma en que el contagio se da, un contagio muy rápido. Y hay que controlar lo que nos piden, pues de manera preventiva, primero actuar muy rápido en cuanto sentamos síntomas, hacer llamadas a ciertos números especiales y aislarnos un poquito porque el contacto es el que procura el contagio. Pero hoy yo quiero darte serenidad, quiero darte serenidad. Primero que nada, alejarnos del pánico, que eso no resuelve nada en absoluto, y tener mucha confianza. Mucha confianza en que Dios oportunamente permite a veces un poco de dolor porque los éxitos, la solidaridad, nacen de los problemas, de las crisis, de los momentos difíciles. Los momentos difíciles generan hombres fuertes. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que de verdad estamos en manos de un Dios que nos ama, el Creador del Universo, que se preocupa de alimentar a plantitas y aves y animalitos, pues se preocupa mucho más de nosotros, los seres creados a su imagen y semejanza, los seres humanos. Y este Creador quiere que sepamos que Él está con nosotros, que todas las pruebas que nos pone enfrente, las podemos enfrentar. Y me gustaría mucho recordarte, primero, la oración de la serenidad. Vamos a compartirla de manera completa. Y te la voy a subir un poquito más tarde a mis redes con ayuda de Rebe Bonita. El número, el número también para estar en contacto y que le dejes a Rebe los mensajitos, ella me los va a hacer llegar enseguida. El número es más 52-331-563-5744. Repito, el número de WhatsApp para estar en comunicación con el programa Desde el Corazón y con toda Valora Radio. Más 52-331-563-5744. Es el número de WhatsApp para que estés en comunicación y el otro que ya te di también. Vamos a compartir en este momento la oración de la serenidad. Pero la oración completa, la que tú sabes, es una partecita, la primera. Y vamos a completarla tal como Raymond Reynolds nos la dejó. Pero, Dios mío, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Y sabiduría para conocer la diferencia. Pero continúa. Viviendo un día a la vez. Disfrutando un momento a la vez. Aceptando dificultades como el camino a la paz. Aceptando como hizo él este mundo pecador tal como es. No como yo quisiera que fuera. Confiando que él hará bien todas las cosas si yo me rindo a su voluntad. Que yo sea razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz con él para siempre en la próxima, en la eterna, en la verdadera. Amén. Dice, ¿qué es bella oración? Leerla completa, eriza la piel. Leer solamente la primera parte, que es la que ha dado la vuelta al mundo, especialmente asociada a estos doce pasos del doble A, ha sido algo que ha ayudado a muchos. Pero cuánta sabiduría en saber vivir un día a la vez, un momento a la vez, no querer resolver todos los problemas de la vida en un instante, con un pensamiento. No, eso nos hace preocupones y nos ocupamos menos de disfrutar el minuto presente. ¿Cómo obtener seguridad, serenidad? Bueno, una de las claves es vivir el minuto presente. Vivir el hoy dando lo mejor de mí. Sin preocuparme de lo que va a pasar o sin estar mortificada por lo que ya pasó. Hace poco vi una película que te recomiendo, es muy bonita, se llama Brian Banks, Brian Banks. Y es la historia real de un hombre que fue acusado injustamente y que estuvo preso por ocho años. Y perdió el sueño de su vida, vivir para ser campeón en fútbol americano en uno de los equipos más famosos. Jugó después, pero ocho años sin entrenamiento le hicieron perder muchísimas oportunidades, ¿no? Brian Banks, una historia real, después funda un movimiento que defiende a presos que son injustamente encarcelados. Y ha tenido historias muy bonitas, personas que ha sacado con 23 años injustamente encarcelados, con ocho años, con nueve años, cada uno diferente, pero cómo el dolor de él le hizo ahora ser sensible al dolor de otros. Y especialmente en el tema que él sufrió, ayudar mucho. Y en esta película hay varias frases que vale mucho la pena retomar. Una de ellas es, dicen, en el fútbol, si piensas demasiado en la jugada anterior, no estás listo para la nueva jugada. En la vida, para tener serenidad, tenemos que aprender primero, abandonarnos a un Dios que nos ama, creer en Él, creer en Él, y después decir, voy a dar lo mejor de mí en el minuto presente, en el día presente. Hoy estoy aquí para amar, hoy dime, Señor, ¿a quién voy a ayudar? ¿Cómo voy a ser solidario? ¿Qué debo hacer? Y tratar de vivir en el minuto presente, en el día presente, y nada más. Esto nos ayuda mucho a tener serenidad. No vas a resolver todo, ni todo está en tus manos. ¿Qué sí está en tus manos? Dar lo mejor de ti hoy, ahora, da lo mejor de ti. No traiciones, sé fiel a tus principios, voltea a ver a tu Dios de amor que sí te quiere. Siéntese seguro con Él. Hay muchas metáforas para entender lo que es creer y confiar en Dios. Muchas metáforas. Una es la del niño pequeño que va en el avión, ¿no? Lleva su gafete de que está en custodia, no vienen sus papás con él, viene bajando solo y es menor de edad. Al lado de él está un señor de mediana edad, maduro, y de pronto hay una gran turbulencia. El capitán pide que se aprovechen sus cinturones, todo el mundo lo hace, que se queden sentados, todo el mundo obedece. Pero de pronto la turbulencia es tan fuerte que el avión, pues sí, sube y baja de una manera fuera de lo común. Todos estaban asustados. Se oía a personas estando en voz alta. Qué bueno que lo hicieron. Pero el niño venía tranquilo, con un juego en la mano, y solamente se movía con el avión sin ninguna preocupación. El hombre al lado, que sudaba, le dijo, Oye, niño, ¿tú no eres consciente o qué? ¿No te estás dando cuenta del problema que tenemos? Mira esta turbulencia. Y le dice el niño, sí, sí, la siento, claro, señor. Pero ¿por qué no tienes miedo? Le dice el señor. Y el niño contesta con dulzura, con serenidad. Pues porque mi papá es el piloto. Y el hombre se queda sorprendido. Este niño tenía total confianza en su papá. Su papá sabría solucionar el problema. Qué maravilla, ¿no? Esto es la fe. Esto es la confianza en Dios. Esto es aceptar que hay cosas que no puedo cambiar. No está en mis manos que se acabe la turbulencia. No está en mis manos que se acabe un virus especial. No está en mis manos combatir la guerra o el mal del mundo total. No está en mis manos. Lo que está en mis manos lo voy a hacer. Hay otra metáfora hermosa de aquel niño que tempranito iba a la playa y metía a miles de estrellas de mar que se habían quedado varadas por la noche porque había bajado muchísimo la marea y las estrellitas afuera se morirían. Este niño, con cariño, recogía dos, tres de sus manitas, las llevaba al agua y luego venía por otras dos, tres y las llevaba al agua. Otro hombre se acercó y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy salvando las estrellas del mar. Le dijo, pero estás perdiendo tu tiempo. Mira cuántas son. Son miles, son miles, son cientos de miles de estrellas. Nunca vas a poder regresarlas al mar a todas ellas. Y a ellas además ni les importa. El niño que tenía una estrellita en la mano en ese momento volteó con aquel hombre y le dijo, a esta sí le importa. Y corrió a salvarla. ¿Cuánto nos enseñan los niños, eh? Este niño confiaba en que si él hacía algo, haría felices a esas estrellas. Tal vez a los, a no las cientos de miles que estarían en la playa, pero sí a las pocas que él pudiera defender, rescatar, salvar con sus pequeñas manos. Esto es vivir el día. Esto es darle lo mejor a tu día. Esto es saber que no controlas todo, pero lo que controlas, lo haces. Señor, te pido sabiduría. Primero que nada, te pido serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Después te pido, Señor, valor para cambiar las cosas que sí puedo. Y después sabiduría. Primero serenidad. Sin serenidad no se da lo demás. Serenidad. Confianza total en Dios. Como le pasó al Padre Chuy. Les he contado en otras ocasiones. Ahora, como está la familia de Fanflix con nosotros, pues tiendo a repetir algunos de los ejemplos, porque siento que algunos de ustedes son nuevos, no han escuchado estos contenidos. Y entonces creo que vale la pena que los repita. Además, las cosas buenas hay que repetirlas. Si las cosas malas se repiten muchas veces, mucho mejor, mucho más hay que hacerlo con las cosas buenas. Y esta es una anécdota que conocí hace varios años de voz del Padre Chuy, un sacerdote joven que nos atendía aquí en la Capilla de Valora. Hoy vemos al Padre Roberto Dueñas, que nos tiene la misa todos los días en punto de las 10 de la mañana. Tú puedes ver la misa a través de Valora Radio y hacer una comunión espiritual en estos días en que estábamos algunos confinados en casa. Entonces, bueno, el Padre Chuy nos contó en aquella ocasión que cuando él era pequeño, su familia era muy humilde. Vivían en Michoacán, en algún pueblo de Michoacán tan bonito, tan exuberante de su naturaleza, uno de los estados más lindos de nuestro país. Y cuenta que por las mañanas los niños salían a jugar, tenían muchísimos primos, vivían como tres, cuatro tíos muy juntos y eran primerío, 20, 21 niños jugando toda la mañana. Iban a la escuela y tal. Pero cuando venían las lluvias, ellos eran felices. Porque al ser tan pobres, aunque hay muchos balnearios cerca de la zona donde ellos vivían, no podían ir a esos balnearios porque no tenían dinero para pagar la entrada. Pero cuando venían las lluvias, él y todos sus primos se sentían felices porque se hacían charcos en las calles, se hacían charcos en ciertos sitios y ellos podían disfrutar del agua jugando en aquellos charcos. Era muy feliz. Dice que en una ocasión, estando de vacaciones, llegaron las lluvias, jugaban con el agua y su mamá y sus tías aprovechaban para ir al río a lavarropa. Cuando ellas iban al río, todos los chiquitos iban con ellas. Veinte niños jugando, te puedes imaginar un kinder ahí. Entonces iban al río, ellas lavaban. Y de pronto el padre Chuy, siendo un niñito Chuy, pequeñito, veía que todos sus primos se subían a una peña, a una roca muy alta cerca del río, y desde arriba se aguentaban clavados. Chuy lo intentó, pero cuando vio que era muy alta, aquella roca le dio miedo y no se tiró. Y él siguió jugando abajo y sus primos se divertían. Los veía con un poco de envidia, no sé, con nostalgia. Quisiera yo hacer lo mismo, pero tengo miedo. Y él simplemente veía a sus primos aventarse en la roca. En una ocasión, su papá les acompañó. Ese día no había ido a trabajar. Fueron las tías, fue el papá del padre Chuy, y vio cómo todos se subían a aquella peña, y le presumían, mira cómo me tiro, tío, mira, y todos felices. Y entonces de pronto el papá del padre Chuy volteó y le dijo, Chuy, ¿tú no te avientas? Y Chuy dijo, no, papá, yo no. Pero ¿por qué no? le preguntó el papá. ¿Por qué? ¿Por qué tengo miedo? Y entonces el papá, con mucha seguridad, le dijo, ¿cómo qué miedo? Pues yo estoy aquí ahora, ¿qué no? Venga, usted súbase y aviéntese, yo lo cacho, súbase. Y dice el padre de Chuy que en ese momento su corazón latió con entusiasmo, pensando, ahora sí me voy a aventar porque mi papá me va a cachar. Entonces subió a la peña sin miedo, volteó a ver dónde estaba su papá, papá, aquí, aquí estoy, hijo. Y se aventó sin miedo. Porque confiaba en su papá. Esto es lo que nos falta a nosotros en momentos de crisis. Una absoluta confianza de que contamos con Dios. Que Dios es poderoso y que el buen final siempre llega porque Él nos ama. Me gusta recordarles cada día Romanos 8, 28. Todo sirve para bien de los que aman al Señor. Todo sirve para bien de los que aman al Señor. Si yo quiero serenidad en mi mente y en mi corazón, el primer paso que debo dar es un paso a la fe. Es un paso a Dios. Dame, Señor, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y esto es un abandono. Es un decir, Dios, tú sabes más. Yo lo entiendo. Pero tú sabes más. Es bellísimo. Vivir este abandono. Esto es serenidad. Hay otra metáfora bellísima que cuenta de un alpinista que estaba por subir a una montaña y a la hora de ponerse un reto. Él dijo, me voy a subir de noche y solo. Hay reglas entre los alpinistas y aún los mejores. Es decir, inclusive los mejores, especialmente los mejores, cumplen con ciertas reglas por la seguridad de sus vidas. Y entre ellas, estas reglas se dice, no, no vas a subir solo y tampoco de noche. Ni bajar solo ni de noche. Pero este hombre un poco enfoverdecido dice, sí puedo. Yo no necesito de esas reglas. Yo voy a bajar solo y de noche. Y se aventó a hacerlo. En aquella oscuridad, pisaba, se movía, más o menos iba bien, pero un momento en que empezó a caer y caer y caer, tanto, 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 hasta que su cuerda, su arnés, lo salvó y lo detuvo. Entonces se asustó tanto que se agarró fuerte de la cuerda y dijo, Dios mío, ayúdame. Dicen que la voz de Dios se escuchó diciéndole, ¿me invocaste? Sí, Dios mío, ayúdame. ¿Crees en mí? Le pregunta Dios. Sí, bueno, no te he buscado mucho, no me he acercado a ti, pero en este momento sí, creo en ti, ayúdame. Y entonces le dice Dios, si en verdad crees en mí, suéltate. Y aquel alpinista que no tiene una relación muy cercana con este Dios, se aferró más a su cuerda y le dijo, no, 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 pídeme otra cosa, no me voy a soltar, ayúdame de otra forma, yo no me voy a soltar. Dios le repite, cree en mí, confía, suéltate. Y aquel hombre más fuertemente agarrado su cuerda dijo, no, 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 eso no. Y se quedó allí. A la mañana siguiente, los titulares del periódico que circulaba en aquella población presentaban la foto de un hombre, un alpinista, y en los pies de la foto decía, se ha encontrado alpinista muerto, fuertemente agarrado a su soga a tan solo dos metros de distancia del suelo. Este hombre en la oscuridad no veía y no supo que lo que Dios le pedía era lo que más convenía. Cuando vivimos alejados de Dios, cuando nuestra vida no tiene nada que ver con sus criterios, estamos con el mundo, somos modernos, Dios le creemos pero de lejos, o creemos en Él pero no le creemos a Él. Y cuando estamos lejos de Dios, Dios dice, yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará en tinieblas. Pero si andamos lejos de Dios, andamos en tinieblas. Andamos confundidos, eso está pasando hoy en el mundo. Y en tinieblas no nos damos cuenta que lo que Dios nos pide es lo que conviene. Él nos pide que seamos buenos, solidarios, obedientes, fieles. Él nos pide que vivamos las virtudes, que no nos dejemos enganchar por vicios. Él nos pide que amemos y seamos buenos. Pero el mundo nos dice, no, no te dejes, consigue dinero, no importa si tienes que aplastar a otro, ve por ti, si eres infiel no pasa nada, diviértete, puedes lastimar a los demás y que tiene, tú eres grandioso. El mundo nos engaña mucho. En la oscuridad no vemos la luz de la verdad. Yo te preguntaría, ¿a qué cuerda estás aferrado? ¿Por qué no quieres soltarte en este momento que Dios nos habla de manera particular a través de una pandemia? Y nos toca reconsiderar nuestros valores, jerarquizar qué es lo realmente importante. Dios quiere que nos ajustemos a sus criterios porque nos ama. Sabe cómo nos hizo, qué nos conviene y nos quiere en la vida eterna a su lado. Eternamente felices con Él. Pero no hacemos su voluntad, sino la nuestra. Y de esta manera moriremos. Pero moriremos eternamente. Dice Jesús, el que viene a mí, aunque haya muerto, vivirá. Y te cuento un acontecimiento, algo que sucedió en el convento de Santa Teresita del Niño Jesús. En este convento, Santa Teresita y las religiosas tuvieron una epidemia de gripe y se estaban muriendo. En aquellos tiempos, pues, por gripe te morías. Y dice que solamente dos hermanas estaban de pie, ella y otra más. Santa Teresita del Niño Jesús, heroica. Ayudando, cuidando, haciendo todo lo posible para cuidar de todas las hermanas. Pero en ese convento fueron muriéndose muchas. Incluso la directora. Y dice que tal era la enfermedad que cuando una moría, nada más expiraba y se iban a cuidar a otra más. Y amarla y a quererla. Pero dice Santa Teresita que vivieron con tanta paz aquella epidemia. Que cada una que se despedía daba su último suspiro y después su rostro se iluminaba de paz. Porque ahí lo que predominaba era la fe. Dios existe y nos ama. Y si Él permite ahorita esta epidemia, y si Él nos está llamando ahora a cuentas, pues estamos listas. Y entonces se respiraba un ambiente. Por un lado se respiraba muerte por todas partes. Se veía que iban a morir muchas y se sabía. Pero en fe estaban tan preparadas. Que se vivía una solidaridad serena. Serena. ¿Cómo tener serenidad? Aceptando que no todo está en nuestras manos. Que hemos hecho las cosas a nuestro modo y los resultados no han sido los mejores. Que nos hemos equivocado desde las tinieblas. Y que hoy más que nunca necesitamos la luz. Voltea a ver a Dios. Dios te ama. Dios es un Dios alegre. Dios no te pone reglas para hacerte la vida aburrida. Te pone reglas para garantizarte la felicidad. Es que te dice que si respetas su modo, su diseño natural, te va a ir mejor. Él nos diseña para la fidelidad y somos infieles. Él nos diseña para la verdad y decimos mentiras. Él nos diseña para la honestidad y hacemos trampa. Ahora, ya es tiempo de que volvamos a verlo. Ya es tiempo de que le digamos, sí, Señor, tú sabes más. ¿Sabes? Si tú quieres esto, yo lo vivo. Lo acepto. Y la forma concreta de aceptar viene en la parte posterior de la oración. Cuando dice, quiero vivir un día a la vez. Quiero vivir un momento a la vez. ¿Qué significa esto? Que sin complicaciones, en este momento está tu esposo contigo. No pienses en todo lo que te ha hecho, en todo lo que te debe. En ese momento trátalo bien, sea amable, invítale un té, un café, lo que le guste ahí. Sé amable, sé virtuoso o virtuosa. En este momento estás trabajando, da lo mejor de ti. No te quejes si es injusto el trabajo, si esto te va a tener, este virus, este COVID-19, te va a quitar ganancias. No, a ver, no te preocupes por lo que puede pasar. La mayoría de las veces nos preocupamos de cosas que nunca van a pasar. El problema es que nuestro cerebro las vive como si fueran reales, es porque el cerebro no distingue realidad de fantasía. Y para el cerebro es real lo que tú estás imaginando. Entonces, sé muy sabio. Voy a ver la hora en este momento, que ya es justamente la media. Y en este momento vamos a ver cuáles son sus comentarios, sus preguntas. Y antes de despedirme de la plataforma de Fanflix, les recuerdo que Fanflix es una plataforma de bendición que vía streaming nos da contenidos muy buenos, muy propositivos, aspiracionales. Es lo que más necesitamos. No más basura, no más violencia, no más sexo banalizado. Necesitamos programas que nos ayuden a aspirar, a vivir las virtudes, a ser mejores en todos los sentidos. Y este tipo de programación la tiene Fanflix, una plataforma que en tus dispositivos puedes ver. No está todavía en televisión. Necesitamos ser muchos viéndola para que un día se suba. Así como puedes ver Netflix, Claro Video y otras opciones, que en tu televisión veas Fanflix. Sería fantástico. Pero para eso tenemos que ser un montonal, que nos suscribamos a Fanflix. Fanflix, porque siendo muchos, estos suscriptores, la suscripción es súper baratita, pero bueno, siendo muchos, podremos pagar lo necesario para estar a esos niveles. Y queremos, ¿eh? Queremos de todo corazón. Así es que recomienda Fanflix, inscribe a todos los que puedas. Hay un mes gratis. Métete a mis redes sociales donde te estoy invitando con un link muy sencillo que te da acceso de inmediato. Entra a Facebook, Lupita Venegas. Twitter, arroba Lupita Venegas DC. Facebook también, Valora Radio. Y en Instagram, lupitavenegas-valora. ¿De acuerdo? Entra y busca la información de Fanflix y suscríbete. Antes de despedirme de esta plataforma, saludo y doy gracias a Imelda Faguaga. Preciosa Imelda, es mi hermanita linda. Me dice, Lupita, amén. Es tiempo de amar. Lupita, cada circunstancia en nuestra vida, una puerta se cierra y otra se abre. Imelda es testigo, ¿eh? Sabe de lo que habla. Simplemente tenemos que vivir de cara a Dios. Estoy sin trabajo. Nos quieren desalojar del apartamento donde vivimos, pero yo confío en Dios. Nunca nos falla, aunque yo sí le fallo a Él. Pero su misericordia es grande para quienes le amamos en verdad y día a día buscamos dar lo mejor de nosotros. Esta oración es la que hacemos en Alanón, un día a la vez, cambiando lo que está en nosotros y dejando que ese poder superior, Dios, que lo puede todo, lo actúe. Mis oraciones para el mundo entero. Saludos cordiales y bendiciones. Desde California, te quiero muchísimo. Yo también te quiero, mi querida Imelda. Y creo de corazón que el buen final llegará. Estás sin empleo, a punto de desalojo de casa. Pero Dios no te va a abandonar. Se va a manifestar de formas impresionantes. Hoy, platicaba con Miriam, una amiga que estuvo aquí en la mañana conmigo, y me decía, en sus momentos difíciles, se quedó sin empleo y demás, dice, ¿cómo Dios ayuda? Dice, consiguió un trabajo el sábado donde el que es mi patrón actualmente puede resolverme una situación de cambio de placas y todo para lo que yo no tenía el suficiente dinero. Pero Él, por el puesto que tiene, tiene manera de obtener para mí esta ayuda. Qué bonito, ¿no? Dios, Dios nos sorprende. Dios no se deja ganar en generosidad. A nosotros nos toca amarlo, amarlo mucho, viviendo el presente con confianza. Y Él se manifestará. En su momento exacto. No te preocupes, mientras tanto Él te está puliendo para que seas la mejor versión de ti mismo, la mejor versión de ti misma. Sandra López, preciosa. Hola Lupita, bendecido día. Que en este tiempo que vivimos hoy sea para refugiarnos en Dios. Que volvamos la mirada a Él. Que abracemos la fe y veremos su gloria. Por supuesto que sí, yo estoy súper de acuerdo, Sandrita. Y tienes el nombre de mi nieta, Sandra, que quiero muchísimo, que es una pequeñita de un mes y piquito y es un amor. Sandra, un abrazo. Espinosa Marilukin. Marilukin. Dios nos bendice con estos medios para poder saber más de Él. Y gracias Lupita, todo lo que nos compartes ayudada de tu equipo. Muchísimas gracias y qué linda, Marilukin, que tomas en cuenta mi equipo. Porque realmente aquí estoy yo solita al frente, pero detrás hay un montón trabajando. Hermosísimos. Quiero agradecer a Lalo Chávez, que lleva la dirección de Valora Radio y que la verdad lo hace excelentemente bien. Estamos creciendo para la gloria de Dios. Gracias a Él, a Meche, Covarrubias, Equipazo, Rebe Torres en redes sociales, Fabi, Ariel. Bueno, somos un montón. Aparte, más de 60 asesores al servicio. Bueno, gracias Marilukin, que los recuerdas, los tienes presentes. Pati López, yo sí estoy sintiendo angustia, estoy dejando de dormir, preocupada, sin tener paz, trato de rezar, pero no consigo la paz. Pati, te recomiendo una cosa. Cuando no podemos rezar, porque en efecto la angustia nos sobrepasa, al menos repite dulcemente y con fe los dulces nombres de Jesús y de María. Jesús, María, Jesús, María, Jesús, María, Jesús, María. Nada más invocarlos, tú vas a ir sintiendo serenidad. Y poco a poco vas a poder ganar en oración, pero serenidad. Vive un día a la vez. Dale lo mejor de ti a tus hijos hoy, si tienes hijos, a tus compañeros de trabajo, aquellos con los que convives el día de hoy. Dale lo mejor de ti, una sonrisa, una palabra de aliento. Te voy a dar algunas citas bíblicas que te van a ayudar muchísimo a tener esa paz. ¿De acuerdo? En este momento me despido ya de la plataforma bellísima de Fanflix, invitándoles a que la den a conocer a muchos otros y que los suscriptores crezcamos tanto que podamos tenerla también de muy fácil acceso también a través del televisor. Por el momento solo en nuestros aparatos electrónicos, iPads, iPods, todos estos aparatos inteligentes, estos gadgets, ¿no? Pero más adelante podremos, si crecemos lo suficiente, estar como una opción más, entre otras opciones. Y será en su momento la mejor opción para aquellos que queremos hacer familia, para aquellos que amamos los más grandes tesoros en la Tierra, que son la vida, el matrimonio y la familia. Dios les bendiga a todos, amigos, en la plataforma de Fanflix. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Vamos a estar serenos. Y ahora me quedo con todos los que me siguen a través de Valora Radio y quiero decirte estas frases bíblicas, Pati, que sé que te van a llenar de paz el corazón. Una de las formas también de obtener serenidad es tener la Biblia a la mano y leer las promesas del Señor. Es precioso. Me dice Barión Dután. Buen día y saludos. ¿Desde dónde estarás? Me mandas la bandera. Me mandas la bandera, pero no la ubico. ¿Será Colombia? Bueno, Barión Dután, perdóname. Creo que es Colombia tu bandera, pero si estoy equivocada. Por favor, corrígeme. Margarita Torres, saludo a Colombia, que vengo llegando de allá. Muchísimas gracias por estas familias bellísimas. Estuve con mi hermano en Cristo, Juan Alberto Echeverría, y su esposa Sonia, que es un sol, verdaderamente. Estuve con Nuri, de allá de Villavicencio, y con tantos hermanos y hermanas que hacen equipo de oración y de bendición. Equipazo de apóstoles. Saludos hasta Colombia. Margarita, saludos desde Detroit, Michigan. Fíjate, Margarita, estoy un poco triste, pero bueno, haciendo la voluntad de Dios, porque estaría del 2 al 4 de abril en Chicago, y ya no voy a estar. Todo se ha cancelado y pospuesto en los Estados Unidos. Los eventos masivos no se están dando. Pero Dios nos pide que lo amemos desde casa, ¿no es cierto? Que lo amemos de una forma distinta. ¿De qué nos sirve ofrecerle a Dios lo que no quiere, si no le ofrecemos lo que sí quiere? Hay que ofrecerle lo que Él nos pide. Y Él nos pide en este momento estar guardaditos, aislarnos un poco por el bien de todos. No espiritualmente, solo físicamente. Unirnos más espiritualmente, también lo quiere Dios. Bueno, pues eso lo ofrecemos. Entonces se cancela el evento del 2 al 4 de abril allá en Chicago, con mucho dolor de mi corazón. Pero bueno, ofrecido con todo el amor para Dios. Erika me dice, Lupita, buenos días. Yo ahorita estoy pasando por un problema. Mi esposo se fue de casa. Después de 11 meses regresó. Pero llegó con un problema de drogadicción. Por más que le digo que busque ayuda, no quiere. Porque no acepta su problema. Me gustaría saber cómo le hago para que entienda su problema. Erika, la única forma es que paguen consecuencias de sus actos. Tenemos que poner límites muy claros. Haré un programa específicamente sobre este tema. Pero de momento te recomiendo, con todo mi corazón, habla. Después de mi programa viene Enrique Monsalve. Él es el súper experto en el tratamiento de adicciones. Él te va a decir cómo ayudar, orientar, hablar con tu esposo. Háblele a Enrique Monsalve. Está después de mí en Valora Radio. Pero te voy a dar su teléfono de todas maneras. Que estoy segura que le va a dar gusto que lo comparta contigo. Enrique Monsalve. Te doy su número. Más 52-331-042-8919. Más 52-331-042-8919. Además, mi querida Rebe Torres, llueve bonita, aquí en Guadalajara, tiene un grupo hermoso que se llama Valora tu vida sin adicciones. Su grupo sesiona los lunes a las 7. Por supuesto debe haber una sustención por el momento, pero puedes marcarle a Rebe. Llámale a Rebe y preguntale sobre este tema al número más 52-331-383-7376. 3-331-383-7376. Mándale mensajito escrito y dile, necesito orientación. No sé cómo poner límites claros a mi esposo para que busque la ayuda necesaria y salga de las drogas. Me dice, bendito Dios, hay un montón de llamadas, hermanitas. Erika, te abrazo fuertemente. Con la ayuda de vida vas a salir adelante tú y tu esposo también. Jesús Fidencio. Buenos días. ¿Podría repetir el nombre de la película, por favor? Sí. Se llama Brian Banks. Como si fuera de bancos, con K. Brian Brian y luego Banks. B-A-N-K-S. Brian Banks. Una película muy bonita porque es historia real. Y narra la historia de Brian Banks, un jugador de fútbol americano que fue acusado falsamente de una terrible culpa. Lo meten a la cárcel por ocho años y pierde mucho de su vida. Pero todo lo que él aprende estando preso y todo lo que tenía en el corazón gracias a su mamá le ayudaron muchísimo. Y nos da grandes lecciones. Yo te recomiendo mucho, me encantó verla. Brian Banks, que es fundador de un movimiento que defiende a inocentes en los Estados Unidos. Incluso puedes conocer este movimiento y todo, máxime, si estás en los Estados Unidos. Entonces, Jesús Fidencio, ya la repetí. Y en un ratito mando también en mis redes sociales el póster de la película para que lo tengan. Yo espero que ya esté publicada en los cines y todos. Yo la vi en un avión ahora que fui a Colombia o más bien regresando de Montreal. La vi en el avión. Entonces, bueno, voy a ver en dónde se encuentra. Pero se llama Brian Banks y vale mucho la pena. Gracias, Jesús Fidencio. Un abrazo. Cristi Castro, Lupita Hermosa. A mí me duele la cabeza por tantas cosas que se dicen. Cristi, no pongas atención. Mira. Oídos sordos a palabras necias. ¿Te sabes la de la ranita sorda? Es una ranita que compitió junto con otras en subir a lo alto de una torre. Tenían que brincar alto todas las ranitas, pero la meta era tan alta que los porristas les decían. No, no van a subir, hombre. La meta es demasiado alta. Nadie la va a alcanzar. Es ridículo. Ya ni se esfuercen. Entonces, todos se fueron saliendo de la competencia porque oían las voces de las demás que decían. Es imposible. Eso no se puede. Pusieron demasiado alto la meta. Nadie lo va a lograr. Nadie lo ha conseguido nunca. Esto es una locura. Entonces, todas fueron desertando. Pero veían que había una obsesiva que brincaba y brincaba y brincaba. Y dijeron, ¿qué le pasa? Pero después de un rato, se quedó sola y le siguió, ¿eh? Y después de un rato que le siguió, pudieron ver que llegó a la marca. ¡Guau! Le aplaudían con locura. Esto nunca había pasado. ¡Qué maravilla! Se acercan a ellas. ¡Ranita! ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos. Y se dieron cuenta que la ranita era sorda. Y como ella no había oído las palabras de desaliento, logró la meta. No escuches palabras de desaliento. Escucha la palabra de Dios. Ahorita les voy a dar tres citas bíblicas que les van a encantar. ¡Nicte! Preciosa. Gracias por estar, Lupita. Mi hija mayor se casa el fin de semana. Ya sabrás todo con el tiempo. Ellos, los novios felices, organizando su boda, su misa, sentimientos encontrados. Solo Dios lo sabe. ¿Por qué? ¿Y para qué? Confío en que todo pasará y nos dejará un aprendizaje muy grande. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos, Nicte. Bueno, en este momento las bodas no están permitiendo eventos masivos, etc. Yo creo que poniéndonos en manos de Dios, poniendo todo lo que está a nuestra parte, se puede salir adelante. Y si la boda va a ser un poco más chiquita de lo esperado, no pasa nada. Es más, hoy se pueden casar en la iglesia ellos solitos porque el sacramento vale. Y luego decir, la fiesta se pospone. Por ejemplo, ¿no? Aunque si ya está todo previsto y demás, bueno, ponte en manos de Dios y todas las ideas creativas van a llegar a tu mente y a tu corazón. Va a salir todo lindo, Nicte. Bendiciones. Lupita, estoy de acuerdo con lo que dice, pero también la mejor forma de ayudar es dejar de hablar de lo mismo diario y a toda hora. Como usted dice, tenemos que orar. Amén. Grace García, saludos desde San Pedro, California. Saludos, Grace, con todo el cariño. Merly Solís, saludos. Ivonne Juárez, saludos desde Puebla. Teresa Ochoa, estoy muy preocupada. Mi hermana está muy mal y yo quería ir este fin de semana a cuidarla y ayudarla. No sé si pueda salir de mi casa. Ella vive en California, yo en Phoenix. Oren por mi hermana. Ella tiene cáncer. Cuenta con nuestras oraciones, querida Teresita. Leti Castillo, ya cerraron aquí las iglesias. Pensé que ahora nos toca buscar a Jesús en nuestro prójimo, porque con tanto activismo hemos olvidado conectarnos entre nosotros. Oakland, California. Estoy de acuerdo, Leti, con muchísimo amor. Estoy subiendo a mis redes unas sugerencias padrísimas para vivir a Cristo en familia. Búsquenlas. Ahí hay varias propuestas. Una de ellas es poner una vela, poner veladoras en nuestras ventanas como signo de que Dios está con nosotros y estamos viviendo esta cuaresma de su mano. Hay varias sugerencias ahí en mis redes sociales. Marta, Susana, se podrá perder todo, pero la fe hay que mantenerla viva siempre. Gracias por comentar y compartir. Gracias a ti, hermanita Susana. Jesús, gracias por el mensaje, Lupita, desde Austin, Texas. Jesús y Vicky. Ay, Jesús y Vicky, un abrazo para ambos. Rosy Cárdenas, Lupita, saludos desde Fort Worth, Texas, unidos en oración por esta crisis mundial. Claro que sí, unida con todo mi corazón, hermanita. Y ahora unas citas bíblicas que para todos serán fuente de esperanza, de fe y de amor. Las virtudes que Dios quiere que vivamos para asemejarnos cada vez más a Él. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro 4, 12. Primera de Pedro 4, 12. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. No se sorprendan. La Biblia nos dice que pasaremos por pruebas y que el pasar por ellas es lo que nos fortalece. Así es que, no se sorprendan. Son pruebas normales y vamos a ser más fuertes. Lo que nos duele nos fortalece. Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11 dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal. Para darles el fin que ustedes esperan. Y en Hebreos 13, 5 dice, Dios dice que nunca nos dejará o nos abandonará. Jamás. Nunca se regiere a un largo tiempo. Él siempre está ahí para nosotros. Si nosotros vamos a Él. Dios nos dice, nunca nos abandonará. Nunca nos dejará. Y Jesús, Jesús mismo, en los evangelios nos dice, Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Yo los haré descansar. Yo los aliviaré. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suable y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto lo encontramos en Mateo 11, versículos 28 al 30. Jesús nos llena de paz la mente. Y Romanos 12, 21 dice, Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Hoy te invito a obtener serenidad en tu corazón. Porque después de la serenidad llega a nosotros la sabiduría y la valentía. O sea, necesitamos valientemente atender a nuestro reto, a nuestro desafío, con la sabiduría de Dios. Pero para que tengamos esa valentía y esa sabiduría, lo primero es serenarnos, es tranquilizarnos. Antes de despedirme les cuento, me pasó ahora en el aeropuerto, que un señor me dio una lección hermosísima, que lo quiero saludar si lo está escuchando a través de estos medios. Yo llegué al aeropuerto de la Ciudad de México, venía de Colombia, y después tenía que trasladarme a otra terminal en mi ciudad. Y hay normalmente un tren que te lleva de una terminal a otra, un tren aéreo. Fui al tren aéreo, estaba cerrado. Y me dijeron que me fuera al camioncito. Digo, oiga, caminé muchísimo para llegar acá, pero bueno, está cerrado, vámonos al camioncito. Ahí voy al camioncito. Para esto, tú sabes, los viajes son cansados, te desvelas, te levantas muy temprano, no puedes dormir, lo que sea. Y va, y va, y va como agotada, cansadona. Entonces, caminar tanto, tanto, tanto a donde es la terminal del trencito, para que me dijeran que estaba cerrado, no me gustó. Entonces, ahí vamos perdiendo la humildad, la paciencia y la mansedumbre de Jesús, ¿verdad? Es nuestra humanidad. Entonces, yo ya me iba muy, muy tranquila. Me regreso a donde están los camioncitos. Entonces, a la hora de subirme al camioncito, me dijeron que cuánto era, ¿no? Que tenía que pagar. Y le digo, oiga, no traigo un centavo. Pues lo siento mucho, aquí se tiene que pagar. No puede ser. Entonces, me bajo y digo, no sé qué hacer, no tengo un centavo. Vengo viajando, traigo unos dólares, pero aquí pues me van a recibir pesos. Entonces, ahí tres personas estaban allí y me dijeron, pues vámonos juntos. Le dije, yo sí tengo un billete de 20 dólares, con lo que podría pagar lo de los cuatro. De ellos cuatro, dos no tenían dinero. Uno, eran tres, eran tres y yo cuatro. Dos no tenían dinero, una sí. La que sí, pues haya pagado su boleto, pero los otros tres, les dije yo, bueno, pues si me reciben el billete de dólares, pues vamos a ver, ¿no? Entonces, yo subía al autobús, pero ya un poco cansada y todo, le digo al chofer, oiga, no puede ser que nos estén cobrando. Nadie nos avisa y es que siempre estamos acostumbrados a que nos vamos en el tren, nadie nos avisa y ahorita no tenemos dinero. Yo solamente tengo 20 dólares y yo no sé si usted me los va a recibir, pero 20 dólares son 400 pesos. Y ahorita con la devaluación, todo el rollo, ¿no? Para decirle que se me va a dar cambio de mil 20 dólares. Y entonces él me vio como un poco desesperada y alterada, irritable ya. Y entonces él me volteó a ver a los ojos y recuerdo su mirada serena y sus manos que me dijeron, tranquila, 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 lo vamos a solucionar. Y entonces yo lo vi y dije, realicé o me di cuenta o capté, pues que yo estaba hablando alterada, por eso él me puso las manos y siento tranquila. Pero su mirada serena, su actitud de veras serena, a mí me calmó. Y entonces ya lo vi con alegría y le dije, ¿hay solución? Claro. Entonces me recibió los dólares y me dio cambio en dólares. Él, pues como da servicio en el aeropuerto, obviamente estará acostumbrado a que a veces le paguen con dólares. Y me dio cambio en dólares y todo feliz, ¿no? Yo pensé, le di gracias, le di una propina, le digo, ay, perdón, le di una propina. Y me venía pensando, señor, ¿cómo me quieres? ¿Cuánto me das lecciones? Mira que uno se desespera y ya encuentras problema en todo y complicamos nosotros todo. Yo ya iba con la espada de semainada a decirle que si no me iba a dar mi cambio de mis 20 dólares y que, y bueno, todo lo que sea, ¿no? Pero como Dios fue acomodando cosas, yo pude ayudar a algunos, este, pues fue algo muy bonito. Dios quiere que tengamos serenidad. Quiere que recordemos que Él está en control. Que soltemos lo que tengamos que soltar. Y que hagamos esta oración con convicción. Yo tengo que despedirme, ya seguramente Ariel y Lalo están ahí viendo que me cuelgo un poquito. Pero quiero despedirme repitiendo para ustedes esta bellísima oración. Porque hay que hacerla. Para el que dice yo no puedo concentrarme, ya les dije, repetir los nombres de Jesús y de María es el principio. Pero si puedes hacer un poco más, reza más. Si puedes rezar el rosario, es lo mejor. Epidemias se han acabado por el rezo de rosario, comunidad. Es lo mejor. Hoy, si puedes unirte, el día 19, jueves, mañana jueves, 19, día de San José. Si nos unimos más o menos a las 2 de la tarde a rezar con el Papa, porque se detenga esta pandemia, sería genial. Él va a estar rezando a las 9 de la noche, pero por todos los medios transmitiendo, Valora se une. Y a las 2 de la tarde nosotros orando con él, el Santo Rosario. Si es posible hacerlo en familia, mejor. Poquito a poquito. Dios sabe lo que tú puedes dar y te pide solo eso. Lo que tú puedes dar. Y te recomiendo rezar esta oración en este momento conmigo y después repetirla cuantas veces sea necesario. Nos ponemos en presencia de Dios, Jesús, sé que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te pido que me ayudes a hacer con fruto esta oración. Y en tu presencia, Señor, te digo, Dios mío, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Y sabiduría para conocer la diferencia. Ayúdame a vivir un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando dificultades como el camino a la paz. Aceptando, como hiciste tú, este mundo pecador tal como es y no como yo lo tendría. Confiando que tú, confiando en ti, que harás bien todas las cosas si yo me rindo a tu voluntad. Que yo sea razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz en tu presencia por toda la eternidad. Amén. Hasta muy pronto, familia hermosa de Valora Radio. Les invito a llenarnos de paz, de contenidos propositivos. Dios les invitó a dar lo mejor de sí mismos en estos momentos. Todos, todos vamos a amar. Vamos a ser obedientes con las directrices de las autoridades civiles y eclesiales. Y a llenarnos de Dios para amar más. Que Dios les bendiga. Hasta muy pronto. Esto fue Desde el Corazón. Me despido. Gracias. 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 Gracias.